¡Bravo! ¡Aplaudan! Vámonos con Tere, Tere. Vámonos con el tema de protocolo para tos crónica para aquellas enfermedades de vías respiratorias. La gente anda muy mala, Tere. ¿El biomagnetismo nos ayuda? Claro que sí, Cési. Nos ayuda bastante. Vamos a ver ahorita todo lo que son las enfermedades respiratorias de vías altas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo entra en el momento que nosotros estamos aspirando ahorita con tanta contaminación, bueno, ya sabes, las alergias y todos los aires, los cambios de temperatura, hace que nosotros empecemos a tener lo que es este fluido nasal, dolor de cabeza, congestión, a lo mejor alguna, un poquito de tos, pero inflamación de anginas o dolor de laringe. Entonces, todo lo que son las enfermedades respiratorias altas, Cési, son las enfermedades que tenemos nosotros de lo que es la tráquea o la laringe hacia arriba. La inflamación de los oídos, todo esto que nos da por las situaciones virales, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver tres protocolos. El primero de ellos que vamos a ver es el poner nosotros en angina derecha, vamos a poner el negro o negativo, muchachos. En angina izquierda, el rojo o positivo. Recuerden que estos van pegados a la piel por 30 minutos y son imanes de ferrita de 4,000 gauss. Esto me va a ayudar a desinflamar mis anginas, Cési. Amígdalas. Ajá. El par angina-angina y nos va a ayudar contra la amigdalitis. Tenemos también el par seno-nasal, seno-nasal, seno-nasal derecho en negro o negativo, seno-nasal izquierdo en rojo o positivo. Me va a ayudar a todo lo que es la congestión nasal, todo lo que es el flujo nasal, porque a veces se ve que es como agüita. Entonces, ese tipo de flujo nasal escurridizo es el que nos va a impactar el par seno-nasal. Por último, el par seno-frontal. Seno-frontal está arriba de lo que viene siendo tus cejas en seno-frontal derecho, negro o negativo, seno-frontal izquierdo, rojo o positivo y me va a ayudar a todo lo que es la sinusitis frontal, ¿por qué? Porque a veces tenemos acumulación de mocos, en lo que es la nariz y en la parte de los pómulos. Entonces, todo eso me va a hacer que tenga una presión intracranial alta y vamos a empezar a tener dolores de cabeza. Entonces, estos tres protocolos nos van a caer muy bien para lo que son las enfermedades tanto virales como enfermedades de lo que es nuestro sistema respiratorio alto. ¿Para qué? Para no detenerlo ahí y que no se nos baje a lo que viene siendo bronquios o pulmones. Entonces, desde ahí ya lo podemos detenerse. Ahora, para la tos. Claro que sí. Si nosotros tenemos tos crónica, vamos a poner el par condral-condral. Esto es, en los últimos huesitos de lo que son nuestras costillas, antes de empezar lo que son las costillas flotantes, tenemos ahí nosotros el punto condral. En el condral derecho vamos a poner el negro negativo, condral izquierdo, el rojo positivo. Igual, 30 minutos y las polaridades, recuerden que las imágenes que les proyectamos siempre van pegadas a la piel o a la ropa de nuestros pacientes. Perfecto, eso es bien importante que sepa nuestro público para poderse proteger y tenemos una alternativa más que nos va a ayudar a toda esta congestión que traemos demasiado. Sí, claro que sí y aparte como tú dices yo creo que lo que es la tos crónica es definitivamente algo que nos queda y más porque bueno todo lo que fue el fin de año hubo mucho COVID entonces ¿qué nos queda como secuela esa tosecita crónica? Igual, aparte del par condral también puede ser aquí en la narinfe se sí, doble polaridad se lo pueden poner sin problema alguno ¿para qué? Para poder espectorar las flemas porque entonces esa tosecita es porque traemos ahí flemitas pegadas y lo podemos aplicar para poder espectorar flemas doble polaridad recuerden que cuando digo doble polaridad es negro y rojo juntos y va pegado en la narinfe Perfecto ¿a qué teléfono se pueden dirigir contigo Tere? 33 13 45 16 74 y en la página de Facebook estamos como biomagnetismomedico arroba Teresa Hernández Bien, vamos a la participación dice Oscar Maldonado Tere ¿se debe de descansar de utilizar los imanes? No, te los puedes poner todos los días sin problema alguno aquí lo único importante es que lo hagas con tiempos digamos 30 minutos es más que suficiente para impactarlo y para poder estabilizar tu pH lo podemos equilibrar y con eso tienes para que te los quites y al siguiente día te los vuelves a poner sin problema alguno no hay efecto secundario Magaly Gutiérrez ¿puedes dar un protocolo para dormir mejor por favor? Sí, claro que sí mira, puedes aplicar te voy a dar dos uno es cervical negro o negativo y sacro rojo o positivo y el par cervical dos que está justo abajo de lo que viene siendo nuestro cuello si tú bajas tu cabeza vas a sentir por ahí un huesito que se salta ahí ese es nuestro par cérvico ahí lo vas a poner en doble polaridad y te va a ayudar bastante Bien Fernando Maldonado ¿cómo se ponen los imanes para dolor de cartílago? Ok si tienes dolor de cartílago me imagino que de rodilla vas a aplicar en tu dolor vas a aplicar el negro o negativo y el rojo positivo lo vas a poner en el riñón del mismo lado de donde tengas tu dolor digamos si es rodilla derecha vas a poner el negro o negativo y en riñón derecho también el rojo positivo y si es en el izquierdo pues vamos a hacer lo mismo pero en lo que es la pierna izquierda y el riñón izquierdo Bien Lupita Luna Juárez dice ¿cómo aplico los imanes para la tos crónica? Ya lo habías comentado pero lo puedes volver a repetir Doble polaridad en laringe lo puedes hacer y también el punto condral-condral que viene estando condral derecho y condral izquierdo el condral derecho negro o negativo condral izquierdo rojo o positivo Bien ¿tu número teléfono 231345 1674 Saludos de Guadalupe Montes te manda saludar que gracias por compartir tus conocimientos Leslie Zamora muchas gracias por todo lo que compartes Gracias Hilton Rojas dice Saludos Ceci y Tere de su amigo de Hilton Rojas Hilton te mandamos saludar un beso y un abrazo siempre si te fijas que todas las semanas nos manda saludar muchísimas gracias un abrazo bien vámonos a dar tu teléfono nuevamente claro que sí estamos tanto para terapia a distancia terapia presencial y cursos tenemos al 3313 451674 mándenos un whatsapp por favor 3313 45167 chau chau Gracias.